En primer lugar, yo te diría que el PAN está en su historia, que la conozco, creo que está en su momento más crítico. El PAN nació alrededor de ideas, no de personas, precisamente porque las personas pasamos. Esa fue la idea de Gómez Morín. En medio de lo que para algunos es su peor crisis histórica, los grupos panistas dentro y fuera del Congreso parecen empezar a practicar el canibalismo entre ellos. Gustavo Madero, a quien respeto y conozco hace muchos años, llega de presidente del partido porque logró reunir más anticalderones que pro-Maderos. Yo veo a Gustavo como una dirigencia muy errática, perdió la conciencia de los principios del PAN, tomó decisiones tremendamente atropellando a los ordenamientos internos y a los principios del PAN. Yo creo que Madero es una gente que más daño le ha hecho el PAN. Yo creo que tiene el gran reto de transformar al partido, pues no puede ser que diga ahí se quedan con lo que queda de partido. Yo creo que tiene ese gran reto y todos tenemos obligación de ayudarle. De manera señalada contra el calderonismo, al que observan como principal responsable de haber perdido todo lo que puede perderse el pasado primero de julio. La principal responsabilidad es del sujeto candidato, ella tomó la decisión, ella fue a arroparse en el calderonismo. ¿Por qué lo hizo? Yo todavía no lo entiendo. Representantes del panismo histórico, del panismo más crítico y del ala ultra, así como del propio calderonismo, enseñan los colmillos entre ellos, acaso como nunca antes. ¿Cuándo se da la onda grupera? Cuando hay un debilitamiento en la doctrina y en el partido. Porque si se supone que hay principios que nos identifican por encima de nuestras ambiciones, pues entonces la onda grupera se diga, oye, la onda grupera o las tribus del PRD, o las clientes internas del país se explican por un debilitamiento de los principios que deben dar de expresión un partido. Y muy al contrario de la actitud de reconstrucción y fraternidad que pregonan, amparados en la bandera del bien común, se lanzan un fuego no muy amigo. Pero ese tan aludido bien común, ajonjolí de todos los moles discursivos panistas, hoy no aparece por ningún lado. No es antepuesto frente a los intereses grupales, ante las tribus, que ante lo flaco de la carne cazada, se patean bajo la mesa por los tuétanos restantes. Yo soy de Acción Nacional y con una fuerte dinámica ciudadana. Digamos que soy del pan ciudadano. A mí no me importa el gobierno. Yo siempre estoy pensando las cosas desde la ciudadanía. Y esa era la visión y la vocación que yo veía en Josefina. Pero de repente la abandonó. En este juego distinto al que estaban acostumbrados los panistas durante 12 años de gobierno, no hay quien sustituya al centro gravitatorio llamado Presidente de la República. Y ante este fenómeno, cobran poder novedosas reagrupaciones.